Es importante decir que va a llegar a todo el territorio nacional, que es de cobertura amplia, porque se está logrando la integración de las televisoras, tanto de estas cuatro o televisoras que tienen cobertura suficiente, como de las televisoras del sector público, el Canal 11, el Canal 22, 14 y la red de televisoras de los estados. Esto nos va a permitir tener cobertura completa. Es iniciar las clases con toda la formalidad. No es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios. Desde luego a los maestros en el aula, nada más que por la televisión, maestros de muy buen nivel que van a estar impartiendo todas las materias de acuerdo al plan educativo. Se va a invitar también a maestros de gran nivel académico, a científicos que nos van ayudar intelectuales para reforzar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.